Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando quede hambre, no podemos comer ¡Me sigue! Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando quede hambre, no puedo comer Una, dos, 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 tres Maquillaje de este programa, tíste es un brin Tú se anula el brin, tú tienes fin Por nadie llora todas las relaciones, ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Me guían uno al día y yo me doy Contigo nadie, no es la culpa que comenten Hoy es noche de sexo Me rayé, me te ha levantado, tú me tienes que levantar No tengo ganas, no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todo lo haces No tengo ganas, no importa cuánto te da Recuerda un bebé Coca como tú en mi hoy Tú te cuentas mal pa' que yo Te digo la presión y me dice Como doble la de maleta Obligado en la uni a la leta Con las olas del otro con los rojos Te habité cuando le hicimos en el Vente pa' el morio y flota mal atrás Con mi canción me la interpreta Cuando llegue, oye Miami que se escuche Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Aquí Si tú no querés de aquí Yo no quiero beber Lo espero Cuando querés de donde lo podemos comer No me olvido de como te hacía mía Baby no olvido de como tú de mía Besando en tu piel Una y otra vez Tenderte en mi cama Hacer yo clases Mándame, rózame A mí me gusta cuando me dices Bebé Como tú lo quieres dale Siénteme Y sin decirme nada dale Tócate Siempre que llega Cómo se pega Me lo llamo a W Porque conmigo se les pega Tu suelo vivir y te llega a la entrega Aquí mañana nos vamos a la pega Dile cómo se siente, cómo se siente Debí de uno al día ya te doy un vente Contigo nadie gana por más que comente Oye no, oye Miami Dime pa' venir El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te va Ya que estamos jugando Sí Los dos caímos Oye Miami Oye Miami Que se escucha Nadie va a hacer como tú lo sabes hacer Yo te fío pero yo no suerte Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuanto te dé hambre no podemos comer Eh, 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 eh.. Donde está la gente en Miami Pero cuanto te dé hambre no podemos comer Oye, ¿dónde está la gente en Miami? Buenas noches, un placer estar con todos ustedes Espero que la estén pasando bien Pero sinceramente, lo más que quiero saber Es dónde están las mujeres que llegan hoy después de las doce ¿Me sigo o no me sigue, baby? La presión Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Anda en camioneta que parece un troce Que parece un troce Que parece un troce Ella no hay vehículo pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Súmplenle al vino y a las cinco doce 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 Chicadina de un novio que traiga en el clóset A veces bebé tinta, a veces bebé José Corre chato y me encanta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a ser malo Lo que quiere es pilla que o sea Pa' que lo chapa Tiene promedio neto a veces usa Tiene guardia envidiosa pero La patella bajando de la nota Subiendo Ella mueve ese culo pa' que la Está viendo Los juegos le llegan Si te están lo pidiendo Mis ojos hablando bien Me escuchan en la comiendo La noche está mamás Sin pelea No tenga pedo No, pero me ché No vente droga Pero todo el rojo Se la acabea Me dice que la ventadura Me dice que se la blanquea La baby siempre se escucha, esas normales son los niños Dicen que las malas, esas son las marinas Esa es prima de buscar la gasolina Toma y se pone, oye Miami, no vamos niña Ya escuchando ustedes, una, dos Oigan que llegan después de la No sé, no sé, no sé Sentiendo en la mina que parece, no sé Que parece, no sé, no sé Ella muestra el culo pa' que se lo goce Siempre le da el vino y a las 5.12 Y a las 5.12 Y a las 5.12 La que se pasa aficionando, ese es mi story Me le tiro, pero es que ya nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire story Tiene un caminito grimo, pero es que ya me lo voy Me la pongo a sudar, y se la pongo enterita Y me la siento atrás El brillo soñaba en mí, me quiere iluminar Donde llegan a su nivel y le quieren confiar Vení, vámonos, pero lejos Se culo lo corteo, pero no me, que de ninguna me dejo Un hija puesta verte aunque no me dejo Ella me ven y le da un fleo Y la voy piecita Pero le da vuelta abajo en los parís de marquesina Y a tu chica Que lo comamos hasta la cabina Y se le disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le tomo en los parís de gasolina Y aún no le ataste La cabina Se que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Dale en camioneta, ¿qué parece? Doce ¿Qué parece? Doce ¿Qué parece? Doce Ella fue mi culo pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Si me le da el vino Y ahora 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 Me sigo o no me sigo en Miami